Hola mis chicos y mis chicas, bienvenido a mi canal Kati Informando. Hoy te traigo un nuevo video con relación al medicamento TRIB12. ¿Para qué sirve? Pero antes de comenzar te invito a suscribirte, dale me gusta, activa la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video, ¿ok? Bueno amigos, sin más nada que decir, el medicamento TRIB12 sirve para aquellas personas con padecimiento, de dolores de cabeza, tratar dolores neuríticos. Para la diabetes, aquellas personas que sufren de diabetes, este medicamento es buenísimo. Y para los que sufren de colesterol alto. ¿Por qué les digo que es bueno? Porque este medicamento tiene, es vitamínico, mejor dicho, es vitamínico y contiene vitamina B1, B6 y B12. Este medicamento es muy utilizado para aquellas personas también que sufren de vómito. Para aquellos niños que padecen de mal apetito, proviene la ciática, disminuye los dolores de cabeza y la intensidad. Para aquellas personas que sufren de anemia, para esas personas este tratamiento es largo, ¿ok? Pero es bueno muchachos, se los recomiendo de verdad. Tengo una amiga que ella sufría de colesterol alto. Y ella, y desde que está tomando el TRIB12, mi amiga está bien de salud, chico. Se los digo con toda sinceridad. Es bueno este medicamento, más para los niños. Este medicamento los ayuda a que ellos tengan mejor apetito. El TRIB12 viene en tabletas, grageas, solución oral infantil y en solución inyectable. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la dosis recomendada? Pues muy sencillo. Para niños de 2 a 12 años en tabletas no es recomendado, ¿ok chicos? No es recomendado para niños. Para adultos, una tableta es suficiente. Una tableta. Esto va a depender del padecimiento que tengas. Y también va a depender del doctor cómo se los indique. Pero este tratamiento siempre se utiliza en adultos de una a tres veces al día, ¿ok? Las grageas para los niños de 2 a 12 años tampoco es recomendado, chicos. Para los adultos, una sola gragea, ¿ok? Una sola vez al día, antes de la comida, ¿ok chicos? Antes de cada comida. ¿Por qué les digo esto que antes de cada comida? Porque todo medicamento tiene consecuencias en el estómago. Y si tú no has consumido nada, puede dolerte el estómago. Y eso es muy desagradable, chicos. Por eso les digo que antes de cada comida es mejor. Y así hará mejor el efecto. Bueno, continuamos. Solución oral infantil. Bueno, el medicamento lo dice. Infantil. Para niños de 2 a 12 años, de 10 a 20 miligramos. ¿Ok? Para los adultos no es recomendado. Esto es una sola vez al día, chicos. Una sola vez al día. En solución inyectable, para niños de 2 a 12 años, una sola ampolla. ¿Ok? Una sola ampolla. Para los adultos, de igual manera. Una sola ampolla, una vez al día. ¿Ok? Para mis chicas que están embarazadas y para las que están dando pecho, pueden consumir este tipo de medicamento. Porque no tiene ningún nivel alto de riesgo. ¿Ok? Eso sí. Tienes que consultar tu médico. ¿Ok? De igual manera. Ustedes se preguntarán. ¿Esto trae efectos secundarios? ¿Por qué es vitamina? Pues sí, chicos. Sí, trae efectos secundarios. En algunas personas, claro. No todo el tiempo esto ocurre. En todas las personas. Obviamente que no. Pero sí en algunas. Porque muchas personas son alérgicas a algún tipo de medicamento. Pero sí. Sí existe efectos secundarios. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Diarrea, picazón, náuseas. Se te puede acelerar el ritmo cardíaco. Puedes tener irritabilidad. Puedes llegar a tener euforia. Nerviosismo. Entre otros tipos de efectos. ¿Ok? Este tipo de medicamento lo puedes buscar, lo puedes encontrar, mejor dicho, en tabletas de 100 miligramos, en gracias de 50 miligramos, solución oral infantil de 240 miligramos y solución inyectable de 100 miligramos. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi video. No olvides compartirlo en tus redes sociales, bien sea en Twitter, Instagram, Facebook o en cualquier otro tipo de redes sociales, chicos. Les recuerdo chicos, vayan al médico. No se automediquen. ¿Ok? Yo simplemente le aclaro algunas dudas. ¿Ok? Pero siempre tienen que beber este medicamento bajo estricta vigilancia. Bien sea cualquier tipo de medicamento, vitaminas o para cualquier otro tipo de enfermedades. ¿Ok? Bueno chicos, espero que les haya gustado mi video. Hasta luego. Besos. Bye.